¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero subir un tutorial de bajo quinto. Este, bueno, se lo voy a hacer especialmente a un amigo mío, al hermano Bonifacio Suárez. Él está aprendiendo también el bajo quinto y bueno, de cierta forma ha contribuido a patrocinar este canal y bueno, ahí está fielmente siempre mirando nuestros videos de antemano. Un saludo hermano Bonifacio y adelante, con la ayuda de Dios, verdad, todo se puede. Y bueno, un saludo para todos los amigos, hermanos que siguen nuestro canal, a los que están aprendiendo bajo quinto y también a los que están aprendiendo el acordeón, donde quiera que nos escuchen, donde quiera que nos sintonicen. Espero que se encuentren bien, reciban un saludo muy especial de parte de Eliezer Espinosa. Y bueno, vamos a, en esta ocasión vamos a enseñar cómo poder tocar con acompañamiento en el bajo quinto. Hoy en día, pues, ya no es como antes, verdad, que antes, en verdad, se tocaba solamente con acordeón y bajo quinto, con acordeón o bajo sexto, la música clásica de antemano, pues, yo soy un fan de la música clásica. Y, pues, yo aprendí a tocar con bajos, verdad, el bajo quinto, desde que lo aprendí, lo aprendí a tocar con bajos. De hecho, cuando empecé a tocar, solo acordeón y bajo quinto tocábamos. Y por esa forma, me vi en la necesidad de aprender con bajos. Hoy, pues, ya no se toca así, ya simplemente se acompaña. ¿Verdad? Pero antes, pues, se tenía que tocar con bajos para acompañar el bajo quinto. O ya con el bajo, con el bass y con la batería, pues, ya no se, ya no se utilizan los, los bajos en el bajo quinto. Pero, bueno, se oye muy bonito también. Bueno, vamos a enseñar el tono de sol. Este tono de sol, digamos que es el único de los tonos que se puede tocar acá abajo y poder hacer el acorde y también hacer el bajo. Por ejemplo, la cuerda de sol y la cuerda de re son las que nos ayudan, en esta ocasión nos van a ayudar a hacer lo que es el bajo, ¿verdad? O el bass. Se oiría así el bajo. Por ejemplo, si vamos a tocar un canto valseado, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a empezar con un canto valseado, quizás, ¿verdad? Diríamos que lo comenzamos de dos golpes. Entonces, si lo acompañamos, ¿verdad? Con los bajos se oye así. Este es sol, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad? El sol está en, a ver, el trasto uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El dedo índice en la cuerda una en el trasto seis. Y el dedo del corazón en el trasto siete. En la cuerda número dos, que viene siendo la cuerda de do y la cuerda de fa en el trasto número seis. Aquí tenemos un sol mayor. Ahora bien, este sol mayor lo podemos tocar de tres formas. ¿Verdad? La primera es esta, la más sencilla. Muy importante, cuando usted hace el acorde, haga esto así. Mueva sus dedos, mire. Mire. Cada vez que hago el acorde, muevo los dedos. O sea, presiono las cuerdas cuando hago el acorde. A la misma vez, porque si dejo los dedos apresionados, se escucharía así. Y no se oye bien. Entonces, hacemos esto juntos. Uno, dos. Uno, dos. Que se oiga así. O sea, usted va a presionar las cuerdas al mismo tiempo que hace el acorde. Para que se oiga así. ¿Verdad? Entonces, lo hacemos juntos. Ahí está, el tono de sol, ¿verdad? Ahora, la forma antigua, la forma tradicional, o clásica, o antigua, es esta. Este es sol, ¿verdad? Yo uso los tres dedos. Hay otros que lo hacen solamente con dos. Es decir, aquí mismo es sol, como si fuera aquí. Solo que cambiamos los dedos para poder bajear arriba. Se oye así también, mire. Solo que ahora estamos bajeando con la cuerda de re y la cuerda de la en el trasto número 5. Que vienen siendo estas mismas notas. ¿Verdad? Solamente que las transportamos a bajos más graves. ¿Verdad? Entonces, aquí también es sol, ¿verdad? Muchos tocan así hoy en día, ¿verdad? Yo, de la forma que aprendí, pues yo la toco con los tres dedos, así. A ver, así como está la posición. Como si fuera sol, así, ¿verdad? Como si fuera sol así, igualmente. Pero agrego este dedo aquí. Entonces, así. Es lo mismo que aquí. Mire. Es lo mismo, ¿verdad? O es lo mismo que aquí. Entonces, así se oye más firme, más fuerte. De hecho, así es como se toca, ¿verdad? Con los bajos arriba. Perdón. Oye. Y ahí hacemos una segunda, ¿verdad? Pero si usted está aprendiendo, puede aprender aquí. Esa es una preparación, o más bien un acorde, o un arreglo para pasar de primera a segunda. Escuche el sonido. Estoy en la misma cuerda de sol. En la misma, en el mismo traste número siete. En la misma cuerda, mire. Ahí mismo está la cuerda. Entonces, hago esto. Para pasar a segunda. La segunda sería un re siete. Si yo hago esto, me queda un re mayor. Pero si yo agrego este dedo, ya se queda en un re siete. Que vendría siendo la segunda del tono de sol, ¿verdad? Esto es la primera aquí. Estoy tocando. Primera. Acorda. Estoy usando estos acordes, o estos bajos aquí. Del bajo quinto. Lo que es la cuerda de sol. Y la cuerda de re. Bajeo. 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 Acorde. Bajeo. Acorde. Y acorde. Y acorde. O perdón, al revés. Disculpe. Es bajo y acorde. Bajo y acorde. Ahora bien. Entonces, estamos en primera de sol, ¿verdad? Vamos a decir que estamos tocando un canto. Cualquier canto que se le venga a su mente, ¿verdad? Lo llevaron a la tumba. Ahí entonces yo ya me cambié a segunda. Que viene siendo un re siete. Si usted quiere tocarlo en re mayor, la segunda toquela, también se vale. Por ejemplo. Lo llevaron a la tumba. Teniéndole mucho amor. Pero de la forma más correcta es un re siete. Que es un complemento de primera de sol. Entonces. Lo llevaron a la tumba. Ahí bien. Segunda. ¿Dónde está la segunda? Está en el mismo trasto siete. Este dedo es el que predomina o el que manda para la segunda. Entonces. Ahí está. Agregó el dedo índice en la cuerda de do. La cuerda de do. ¿Sí? En el trasto número seis. Y la cuerda de fa. En el mismo trasto número siete. ¿Verdad? Entonces. Estamos ahora aquí. Igual. Bajeando con la cuerda de sol. Y la cuerda de re. Estoy aquí. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Y dos. Entonces. Me regreso. Quieres hacerlo en arreglo. O en adorno. Viene aquí. Y cae aquí. Entonces. Los dedos correctos es. Si no. Nomás se queda en segunda. Y primera. Cuando yo paso primera. Esta cuerda de sol. Ya no la presiono. Sino que la suelto. Y ahora sí. Estoy en segunda. La suelto. Perdón. Una vez. Segunda. La suelto. Primera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto. Me está indicando. Sol. Esta cuerda. Es la cuerda de sol. Entonces. Si usted toca aquí. Sin apresionarla. Este sol. Entonces. Si yo la presiono. Ya me da un re siete. O un re. Que viene siendo aquí. Pero. Si la suelto. Es sol. Entonces. Toco. Lo llevaron a la tumba. Teniéndole mucho amor. Con perfume a lo. A ver aquí. Vamos a hacer algo. Ese canto. Lo voy a enseñar. Solo porque lleva una preparación. Y lleva una tercera. Ahora. La tercera. Ustedes ya la conocen. Que viene siendo. Do mayor. La tercera de sol. Viene siendo. Do mayor. ¿Verdad? Entonces. ¿Dónde está do mayor? Bueno. Si empezamos en los trastos. Do se encuentra. En el trasto número cinco. Esta es la nota que predomina. Este es do. ¿Sí? Este es do. Si. Si esta cuerda. La flotamos así sola. Miren. Esta cuerda de aquí sola. La cuerda número dos. Es do. Si yo apresiono aquí. En este bajo. Es do también. Miren. Si las junto estas dos. Van a sonar igual. Bueno. Ahí está. Creo que se me desfiló un poquito el bajo quinto. Pero bien. Bueno. Entonces este es do. Que es la tercera de sol. Recuerde. Sol es aquí. La puede tocar así. Así. Esta es la más sencilla. Suelta. La puede tocar así. Y la puede tocar así también. De la forma como se le haga más fácil. Este es el un poco más difícil. Cuando usted logre aprender. Esta forma de tocar. Va a tocar todos los tonos. Por ejemplo aquí. Bueno. Todos los que van en esta posición. Por ejemplo. Tenemos. A ver. Aquí está. Mi. Do. Fa. Esta sol. Que es la que le estoy enseñando. Esta la. Si bemol. Si. Si bemol. Si. Bien. Entonces vamos a la tercera. Esta es la tercera. ¿Verdad? Hacemos esto. A ver. La tercera es. Dedo del corazón. Vamos a nombrar los dedos. Dedo número uno. Dedo número dos. Dedo número tres. Y dedo número cuatro. Para no confundirnos. El dedo número dos. Va a la cuerda de. Sol. En el trasto número cinco. Cuerda de sol. Trasto número cinco. Dedo número uno. Va en la cuerda de. Do. Trasto número cuatro. Dedo número tres. Perdón. Dedo número cuatro. Va a ir a la cuerda de fa. Perdón. Pero mira aquí. Que es el trasto. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Trasto número siete. Entonces aquí. Esa es tercera de sol. ¿Cómo la tocamos? ¿Cómo la acompañamos? Vamos con esto. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y recuerde siempre hacer esto. Mueva sus dedos en el acorde. Trate de que sus dedos estén en el centro del trasto. Para que le suene una forma más limpia. Si no le suena bien al principio. No se preocupe. Con el tiempo le va a sonar. Bien. Primera de sol. Lo llevaron a la tumba. Teniéndole mucho amor. Es lo mismo aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Para segunda. De primera a segunda. Uno, dos, tres, cuatro. Nos regresamos. Uno, dos, tres, cuatro. Acorde. Lo llevaron a la tumba. Teniéndole mucho amor. Con perfume a lo y mi ra. Ok. Aquí hice una pequeña preparación. Que viene siendo la segunda de do. Para caer a tercera. Si quiere la hace y si no, no. Vamos a ver. Con perfume a lo y mi ra. Tercera. Unguieron a su señor. Primera. Lo envolvieron en los lienzos. Sintiendo mucho dolor. Bueno. Eso todavía lo vamos a hacer después. Pero bien. Sintiendo mucho dolor. Y así se sigue. Luego vienen los soldados. Sellan la piedra por fuera. Lo mismo. Lo mismo. ¿Verdad? Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Al tercer día vino un ángel. Rodando la apa que oyeran. A ver hermano. Aquí. Hay una. Hay una. Hay una. Hay un pequeño. Auxiliar. Para segunda. Que viene siendo. Una segunda más abajo. Que viene siendo la segunda de. La mayor. ¿Verdad? Entonces. Para que se oiga así. De primera. Pero eso ya viene después con la práctica. No se lo voy a enseñar ahorita. Para que no nos confundamos. Bien. Luego vienen los soldados. Sellan la piedra por fuera. Allí en pequeña falla. Vienen los soldados. Sellan la piedra por fuera. Al tercer día vino un ángel. Rodando la apa que oyeran. No pa' que saliera Cristo. Bueno. No se la vamos a poner. Porque no nos da tiempo. Pero bien. Vamos a ver. Luego vienen los soldados. Sellan la piedra por fuera. Al tercer día vino un ángel. Allí en tercera. Rodando la apa que oyeran. No pa' que saliera Cristo. Fue pa' que entraran y vieran. Ahí está. Y luego. Que ha resucitado. Que ha resucitado. Que ha resucitado. Cristo el Señor. Estás delontado. Diablo mentiroso. Muerte dime dónde está tu aguijón. Ahí está. ¿Verdad? Entonces. Segunda. Tercer. Vamos a hacer esa combinación. ¿Verdad? Entonces. Volvemos al principio. Aquí vamos a tocar. Este es sol, hermano. Entonces. Allí. A veces no nos suena bien. Porque no hacemos esta combinación. Mire. Esto es sumamente importante, hermano. Que haga esta combinación. Con sus dedos. Estos son los adornos más básicos. Y más simples y sencillos. Pero son muy bonitos. Estos son los adornos más básicos. Pues ahí está este video. Espero que les sirva. Que sea de su agrado. Y bueno. Vamos a ir mejorando poco a poco. Vamos a ir subiéndolos. De una forma. ¿Cómo le puedo decir? Quiero decir. Sistemática. Progresiva. Cada vez un poquito más difícil. Cada vez un poquito mejor. Para que lo vayan aprendiendo. Recuerde que el tono de sol. Es uno de los tonos más comunes. Que se utilizan en el acordeón. Y en el canto. ¿Verdad? Aquí está sol. Aquí también está sol. Y aquí está sol igual. Bien. Y espero que sea de bendición. Hasta luego. Y ya está sol. Aquí está sol. ¡Gracias!